Viernes 29 de septiembre del 2017 Nos encomendamos al Señor para empezar nuestra reflexión del día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles Y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo Fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones El versículo del día de hoy es tomado del Salmo 138, versículo primero Y dice de la siguiente manera Te doy gracias Señor de todo corazón, pues oíste las palabras de mi boca Una vez más Te doy gracias Señor de todo corazón, pues oíste las palabras de mi boca La frase clave y especial del día de hoy me gustaría que fuera la siguiente Leemos el versículo una vez más Te doy gracias Señor de todo corazón, pues oíste las palabras de mi boca En nuestra fe católica Nos gloriamos de profesar un Dios personal Un Dios que a pesar de su infinita grandeza y poder Nos busca a cada uno de nosotros para tener una verdadera relación personal con nosotros Y para ayudarnos a crecer, a crecer sobre todo en el conocimiento de Él, en su servicio y en nuestro amor por Él El salmista da gracias a Dios de todo corazón porque el Señor escuchó las palabras de su boca Sin duda alguna, el Señor también ha escuchado las palabras de tu boca varias veces Hoy en día, te invito a que pienses en los momentos de tu vida en los cuales el Señor ha escuchado las palabras de tu boca Y seguramente, de la misma manera buscarás agradecer a Dios de todo corazón ¿Cuáles entonces son los tres momentos de tu vida en que Dios ha escuchado tus palabras? ¿Cuáles son los tres primeros que se te vienen a la mente? Te invito a reflexionar en ello por los próximos segundos ¿Cuáles son los tres momentos de tu vida en que Dios ha escuchado tus palabras? Te damos gracias Señor de todo corazón Pues oíste las palabras de mi boca Gracias Señor porque nos has escuchado a cada uno de nosotros Desde lo profundo de nuestro corazón Se alegra nuestro corazón en sabernos bendecidos por ti Quédate Señor en nuestros corazones y camina con nosotros en este día Nos quedamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén